Bienvenidos, comienza ya Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial. El grupo de países BRICS o BRICS Plus, como lo identifican diversos analistas, tras su ampliación e incorporación de cinco nuevos miembros a los cinco integrantes iniciales, avanza hacia su consolidación como protagonista de un mundo multipolar, como eje principal de esa mayoría de naciones que no acepta someterse al dominio unipolar, pretendido por un occidente colectivo sobre la base del cacareado mundo basado en reglas o, para ser exactos, sus propias reglas. Mientras Occidente, dominado por el G7 y su escolta a la Unión Europea, dividen, discriminan, saquean e imponen sanciones unilaterales a todo aquel que desde el sur global o se contrarrestan sus reglas, los BRICS estimulan proyectos, intercambio, desarrollo sin imposiciones y con total respeto a las particularidades de idiosincrasia, creencias y gobierno de cada nación. En breve, los BRICS estarán realizando su cumbre anual del actual 2024 en la ciudad rusa de Kazán y para abordar las expectativas que genera este conclave, hemos invitado al Dr. Oscar Villar Barroso, analista y profesor de la Universidad de La Habana. ¡Acompáñenos! Muy agradecido con que estés nuevamente acá con nosotros en Mundo 2020, que hayas aceptado nuestra invitación, sobre todo para un tema que sé que te apasiona, Dr. Oscar Villar Barroso. Bueno, las expectativas para la cumbre BRICS 2024. En emisiones anteriores, con la presencia tuya acá, hemos dedicado análisis al grupo de países BRICS. En ellos hemos definido puntualmente los antecedentes, el acto fundacional, cómo fue la evolución hasta crearse el grupo, la consolidación que ha ido experimentando como referente de la unión de esas grandes economías emergentes del planeta, frente a ese guión tradicional que ha intentado imponer Occidente, Oscar, de que, bueno, su mundo unipolar, el que pretende Occidente, basado en sus propias reglas, las reglas que impone Occidente, sin embargo, el BRICS se ha ido enfrentando. Pero ese pretendido mundo unipolar, por supuesto, que ya se ha ido desmoronando gracias, entre otras, digamos, agrupaciones a los BRICS. ¿Qué importancia tiene concretamente en este momento para el BRICS llegar a esta cumbre de CASAN 2024, tras haber ingresado en el presente año cinco nuevos miembros, además de los que ya conformaban dicha agrupación? Bueno, un saludo para todos, es un placer estar nuevamente acá. Y es un placer volver, retomar el tema de los BRICS. Y no se puede hablar de BRICS si no hablamos primeramente del sistema mundo, de lo que yo le digo, el reino de este mundo, de la reconfiguración geopolítica que se está, geopolítica, geoconómica, de esta geocultural, que se está produciendo a partir del reacomodo y a partir de que han sufrido cambios muchos de los actores principales del sistema mundo en cuanto a sus atributos geopolíticos. A ver, de que se ha desmoronado el mundo occidental, no es un hecho todavía. Está en camino. Estamos ahora en este momento en un interludio entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está por morir, que hace falta, que acabe de morir, y lo que está por nacer, que todavía no nace en toda su extensión. Y ahí, en este nuevo mundo, en este nuevo orden internacional, multipolar, pluricéntrico, el grupo BRICS está jugando un papel fundamental. Sobre todo, a partir de que entre sus fundadores hay países emergentes que están emergiendo con mucha fuerza en la arena internacional, están reclamando espacios para sí en la toma de decisiones, como son China, es un hecho, Rusia, la India, te estoy hablando de estos tres países, te lo estoy mencionando estos tres, ¿por qué? Porque después te voy a hablar de alguna de las críticas que le hacen. Fíjate que ellos tres confluyen en la organización de cooperación de Shanghái también, que tiene mecanismos de seguridad, no pierdas de vista esto. Brasil y Sudáfrica, que ayudan un poco a configurar un escenario más global, porque Brasil en América Latina, América del Sur, y Sudáfrica en África. La incorporación de cinco países, sin lugar a dudas, reforzó en enero del 24, porque fíjate qué países son, Egipto, Irán, que también está en la organización de cooperación de Shanghái, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Un segundo país africano. Un segundo país africano, que más que nada yo pienso que aporta tradición, historia de no haber sido nunca dominado. Y eso no es pueril. Todo esto tiene sus mensajes, subliminales, a veces extraverbales, Etiopía. Porque bueno, la situación de Etiopía es bastante comprometida. Ahora, Briggs, Kazán, octubre del año 2024. Entre el 22 y el 24 se va a celebrar esta cumbre. Ha trascendido muy poco de lo que va a ser la agenda. Mucha especulación, sobre todo en los medios hegemónicos. Yo estuve ayer, anoche, estuve buscando incluso en los medios rusos y tampoco. Ya hablamos de los cinco iniciales, los cinco que se incorporaron en enero de 2024. A partir de esta cumbre, y que hay un interés mostrado por más de 30 países, a tu juicio, ¿qué países podrían ser las próximas incorporaciones y por qué? Y dentro de ellas, ¿hay alguno en específico que consideres que sea muy importante que también se una dentro de los Briggs? Mira. Te estoy un poco provocando. Sí. Hay tres países, tres países que a mi modo de ver son muy importantes, que solicitaron formalmente por escrito, unirse al grupo. Sí, que ya lo hicieron formal, por supuesto. Voy a empezar por Turquía, Turquille. Pero empezaste por el último. Sí, empiezo por el último. ¿Por qué Turquille? No olvidar que Turquille es un país miembro de la OTAN. Correcto. Y que además es un país que ha estado por ingresar a la Unión Europea desde hace muchísimos años. Y se lo han negado. Lo fundamental es que es un país de mayoría musulmana y porque tiene en Europa solo una pequeña porción de territorio. Pero fundamentalmente por la cuestión religiosa. Y ya han maltratado a Turquille, la han discriminado y eso es imperdonable. En lo personal yo pienso que el lugar de Turquille está, en los Briggs, que el lugar de Turquille está incluso, que es observadora para el diálogo, la Organización de Cooperación de Changái. ¿Por qué? Porque todos los países turcófonos están de una manera u otra allí. En ambas organizaciones. Me voy a referir ahora a un segundo país turcófono que está, que entregó solicitud y que a mi modo de ver es muy importante, Azerbaiyán. Azerbaiyán. Primo hermano de los turcos. Primo hermano de los turcos. A diferencia de los turcos, que la mayoría son musulmanes suníes, ellos son chiitas. Culturalmente tienen mucho, los idiomas son muy similares. Tienen un mismo origen. También lo mismo ocurre con otros países turcófonos de Asia Central. Pero incluso dentro de las... Kazán. Kazán. Kazán es la capital de Tartaria. Que son turcófonos. Que es una república turcófona. Exacto. Islámica. Es una república autónoma dentro de Rusia. Exacto. No es la única. Es una de las que mayor población musulmana tiene. Sí. Y es una de las más importantes desde el punto de vista económico, político. De hecho, a Kazán se la considera... Y debe es un tercero. ...la cuarta capital de Rusia. Y el tercero es Malasia. Malasia, muy importante. Un país que tiene la mayor población musulmana del planeta. No, un poquito más que Malasia la tiene Indonesia. ¿Indonesia? Sí, Indonesia. Pero es posiblemente la segunda. Están ahí, ahí, ahí. Bueno, Malasia, que además ha conseguido... Es cierto, ¿verdad? Que Indonesia tiene un poco más. Indonesia es el mayor país. Malasia, pero además Malasia es un país que ha conseguido un desarrollo importante. Una economía muy significativa del sur de Asia. Ahora, estos tres entregaron y de estos tres de los que se ha hablado. Pero se dice que hay alrededor de 40 países interesados en ingresar. Porque, bueno, habría que mencionar también, digamos, a Belarus, que está aspirando fuertemente. Belarus y Kazajastán. Y Kazajastán. Y del lado de acá de América se habla de Bolivia, de Venezuela. Y de Nicaragua. Y de Nicaragua. Sin irme de lo que es el espacio postsoviético. Belarus, muy importante por los vínculos con Rusia. Kazajastán, quien está promoviendo el ingreso de los kazajos en China. Kazajastán es un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, el noveno país en territorio. En el mundo con una riqueza extraordinaria. Bueno, y antes de irnos a la primera pausa, todavía me quedaba otra interrogante importante. Y es que a propósito de que el presidente ruso, Vladimir Putin, hace poco, apenas una semana, destacó que de un 16 algo por ciento, que significaba el PIB respecto al PIB mundial, de los países fundadores del BRIC en estos momentos están ya en un 30 por ciento y sobrepasan al G7. ¿Hasta qué punto podría crecer el grupo del país BRIC, teniendo en cuenta los propósitos de que el grupo no discrimina a nadie, de que va a revisar todo lo que se están solicitando e incorporarse? ¿Qué elementos le permiten precisamente al BRIC fortalecerse en detrimento, no solo del G7, sino incluso de la propia Unión Europea, que es la escolta del G7? Bueno, hoy yo estaba revisando los datos y en alguna, estaba viendo, coinciden varias fuentes, en adjudicarle el 36.8 del PIB en estos momentos al grupo BRIC y al G7 el 29. O sea que lo ha sobrepasado de manera bastante ágil. Y tú ves que tienes todas las perspectivas para seguir... Y las perspectivas son ampliarse. Mira, sobre todo fortalecerse, porque la gran incógnita, me parece que la gran sorpresa que podemos esperar de Kazan... Para la cumbre. Para la cumbre es que el BRIC, a través del banco de desarrollo del BRIC, ellos proclamen ya el empleo de una moneda que pudiera ser una moneda virtual o una criptomoneda, algo así, el BRICSO, y todo esto va a acelerar el proceso de desdolarización. Dentro del BRIC está caminando con mucha fuerza y de manera creciente el proceso. Que es uno de los elementos con los cuales están atacando al BRIC, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Entonces, desde el momento en que el dólar se empiece a debilitar, el peso del BRIC va a crecer en cuanto al PIB. Y con la expectativa que hay de que ingresen estos países, Turquía, Azerbaiyán es una potencia media. Azerbaiyán hasta la Segunda Guerra Mundial, un poquito más, era el principal abastecedor de petróleo de la Unión Soviética. Y sigue produciendo petróleo y ya, además de otras cosas. Turquía también, y Malasia, por favor. O sea, suponiendo que crecen solo estos tres países, ya va a ser un refuerzo considerable. A la cumbre están invitados más de 130 jefes de Estado y de gobierno. Ese es otro detalle muy importante. Muy importante porque, fíjate, son más de dos tercios de la comunidad internacional. Claro que sí, mucho más. Aunque para Selenky, Biden y dos o tres, la comunidad internacional es occidente. Pero fíjate la cantidad de gente que están diciendo que sí, que van a ir. Vamos a retomar esto último porque se compagina mucho con la interrogante que te tengo para el inicio de la segunda parte. Nos vamos a una pausa y en instantes volveremos acá. Primero, escuchar a nuestro colega Richard Ruiz en su comentario y después volvemos con el doctor Oscar Villar Barroso acá en Mundo 20. Saludos amigos de Mundo 20. La próxima cumbre de los BRICS a realizarse en Kazán, Rusia, durante el venidero mes de octubre ha despertado gran interés en la opinión pública, sobre todo cuando la misma tendrá lugar solo unos días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y aunque todavía es difícil encontrar en sitios digitales comentarios en torno a la cita, yo supongo que tal vez se generen más en los próximos días o semanas, sí resaltan algunas posturas, digamos, interesantes. Una muy oportuna es la del analista Sergio Rodríguez Helfenstein, bajo el título BRICS hacia la cumbre, aquí la vemos, BRICS hacia la cumbre de Kazán, perspectivas y procesos. Y fue reseñada por el sitio Rebelión, aunque también hay otros medios digitales que han referenciado este texto. Bueno, Rodríguez destaca que en su opinión no es positivo que hasta hace pocas semanas no había un consenso claro respecto al camino a seguir en cuanto al crecimiento del grupo. Aún hoy no existen, plantea él, definiciones en relación a los requisitos que deben tener los países que aspiran a ingresar. Tampoco existe una carta fundacional, un reglamento o estatuto de funcionamiento. El BRICS no tiene sede ni secretaría general, tampoco una estructura definida. Y agrega una cita que se las comparto a continuación. La cumbre de Kazán tendrá que tomar decisiones de cara al futuro. No se debería repetir el chasco que significó que Lula, solo por favorecer a su amigo Alberto Fernández, propusiera e hiciera aprobar el ingreso de Argentina, sabiendo que podría pasar lo que lamentablemente ocurrió, que la llegada al poder de Javier Milei impidiera la concreción de esa superficial y emocional propuesta. Revisamos el texto, él hace un repaso también por algunos otros elementos relacionados con el tema y también plantea al experto o lanza otra directa, específicamente al presidente brasileño, a Lula, cuando sugiere la probabilidad de un veto a la entrada de Venezuela poniendo a China, a Rusia y a los miembros restantes en una encrucijada que los lleva a tener que decidir entre Brasil y Venezuela. Asimismo, el estudioso indica más adelante, y les invito por supuesto a compartir o acercarse a este texto para que tengas otros elementos del análisis, el estudioso indica que uno de los aspectos urgentes a definir es el carácter del grupo. Se pretende que además de un foro de debate, el grupo se transforme en un mecanismo que facilite las relaciones económicas, el comercio, el desarrollo científico y tecnológico en primera instancia entre los países miembros, pero también pensando en todo el sur global. Y ya en el cierre del material, lo vemos aquí justamente en la última idea que plantea, dice el experto que no hay dudas que la cumbre de Kazán marcará un punto de inflexión, un proceso que debe seguir los ritmos y los plazos que las propias circunstancias vayan imponiendo. Acelerar etapas artificialmente o presionar hacia el cumplimiento de metas y objetivos imposibles o poco realizables en el proceso de ampliación y fortalecimiento del grupo BRICS podría devenir justamente en un problema, más que en una solución. Así lo define el texto que, les repito, les invito a visitar y acercarse. Vamos a consultar también otro material que me pareció también muy interesante en cuanto al tema y que habla un poco acerca de los detractores de los BRICS, que por supuesto hay unos cuantos, sobre todo provenientes del poder occidental al que el bloque intenta contrarrestar. Me parece muy interesante esta información que publica la AFP, pero que también fue referenciada en otros medios y que se titula Erdogan critica a quienes desaconsejan a Turquía adherirse a los BRICS. Es el título justamente de este material. Vamos a acercarnos a esta frase planteada por el propio presidente turco, quienes nos dicen que no entremos a los BRICS o a otras estructuras, son los mismos que nos hicieron esperar durante años a las puertas de la Unión Europea. Y por supuesto, se trata de la AFP, se trata de un texto de este medio que no va a dejar fuera su habitual veneno hacia proyectos contragemónicos como lo pueden ser los BRICS. Sugiere, por supuesto, aquí que Erdogan tiene tal interés de entrar a los BRICS debido a esa tensión que tiene con sus aliados de la OTAN. Lo podemos ver en esta línea de aquí del material. Son algunos elementos que dejo a su consideración, por supuesto, para avivar la polémica. Y para ello, vuelvo contigo, Mejías, y con nuestro invitado. Gracias, Richard, por tus comentarios para Mundo 2020. Y precisamente aprovechando las pautas que nos ha dejado Richard Ruiz sobre estos intentos de Occidente y sus grandes medios de relativizar, minimizar, incluso descalificar, llegan a la descalificación del grupo de países BRICS. Y de hecho, cito uno de esos tantos fragmentos que he leído, doctor. Los países BRICS tienen economías muy diferentes y gobiernos con objetivos de política exterior a menudo divergentes, lo cual no deja de ser cierto. Y ello difícilmente les posibilitará. Aquí viene la relativización a la que me refiero de estos medios. Dicen que ello difícilmente les posibilitará tener consenso para la toma de decisiones. Te pregunto entonces, ¿por qué ese continuo ataque desde Occidente a los BRICS? ¿Cuál es la preocupación? Si según ellos, según los medios, el G7 y, por supuesto, la Unión Europea también, son inalcanzables para el resto del planeta, para el llamado subglobal. La respuesta está en el Quijote. Los perros ladran porque vamos andando, Sánchez. El problema viene por ahí. Ya te dije en la primera parte que había estado buscando en los medios y la constante, sobre todo en los medios, incluso en la llamada izquierda, es una crítica porque, mira, Mejía, lo primero que tenemos que ver es que el grupo BRICS es una asociación casi de, en primer lugar, de países sancionados que están buscando el camino de evadir esas sanciones, de, entre ellos, poder seguir adelante a pesar de las sanciones. Para seguir adelante, crear mecanismos propios. Claro, con mecanismos propios, evadiendo este mundo occidental sancionador. Eso es lo primero. Ese mundo occidental que ha impuesto reglas a las que ellos van a... Sí, donde Estados Unidos ha impuesto reglas y ha obligado al resto de los aliados, a decirlo... A que sigan sus reglas. A que sigan sus pautas y que la... Entonces, cuando tú vas, fíjate, el grupo BRICS califica entre lo que en ciencia política nosotros reconocemos como el nuevo regionalismo, los nuevos mecanismos de integración o regionalismo abierto. Y toda esta gente que están criticando, fíjate, ¿qué es lo que dicen? Que no tiene una sede, que no tiene una carta, que no tiene... Que no tiene el secretario general. El secretario general. Incluso que no tiene una política de defensa. Pero que esas son sus normas. Son sus normas. No tienen por qué ser las del BRICS. Claro, las del BRICS. Son completamente distintas. Entonces, lo están criticando por ahí. Si a eso le agrega que esta cumbre de Kazán ha habido bastante misterio, la especulación es mucho mayor. Sí, realmente la organización para esta cumbre no han emitido muchas luces de todo lo que va a acontecer ahí. Sin embargo, yo creo que de la cumbre de Kazán deben salir importantes acuerdos. Deben salir importantes acuerdos. Lo otro no es preocupante. Los medios siempre van a hablar y siempre van a criticar. Porque si no se parece a mí, ya no es bueno. Es lo que está parecido. Ellos van a estar muy pendientes también de Kazán. Seguro. Doctor, ¿cuáles son los principales retos entonces que tendrá el grupo de países BRICS para los próximos años, una vez que termine esta cumbre de Kazán 2024, desde su punto de vista? Mira, hay varios retos. Ahorita hablábamos de Azerbaiyán. Sí, correcto. Azerbaiyán se debe incorporar. Y si Azerbaiyán se incorpora, una de las fortalezas que va a tener Azerbaiyán, ha estado presidiendo un movimiento no alineado, pero va a ser la sede de la COP29, la cumbre del medio ambiente. La cumbre climática. La cumbre sobre el cambio climático. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ese es uno de los retos que tenemos. La política, el cambio climático que está afectando al mundo. O sea que por ahí ya estamos, ya tenemos en perspectiva uno de los retos a los cuales los BRICS le van a empezar a dar tratamiento. El orden internacional injusto, unipolar, este es otra cosa que los BRICS van a tratar. Vuelvo y te repito. Ahorita te hablaba del problema monetario. Para el BRICS es muy importante sacudirse del dominio del dólar, del switch y de todos los mecanismos de dominación que ha impuesto Occidente, que son las reglas y a partir de este orden sancionan, cuestionan, todo lo contrario. En el BRICS nadie te hace cuestionamiento, se respetan las asimetrías, las divergencias, porque ahí fluyen y confluyen. Incluso las idiosincrasias de cada una de las naciones. Bueno, ahí fluyen y confluyen experiencias civilizatorias muy disímiles y muy antiguas. Aunque los medios occidentales quieran verlo como un obstáculo para que ellos funcionen. Claro. El BRICS, sin lugar a dudas, está tratando de evadir, de evitar que, pero al hacerlo, al hacerlo, está poniendo en una situación muy complicada este orden occidental y por eso es que lo atacan. Fíjate, a lo que estamos asistiendo en estos momentos, todo este mundo descontrolado que tú ves, ahora mismo, ¿qué hace la OTAN en Asia? ¿Qué hace la OTAN tratando de amenazar a China, en el mar de China, meridional? Meridional, ¿qué hacen allí? Y China lo dijo, ustedes no tienen que hacer nada acá. ¿Por qué? Porque China es, desde el punto de vista de la economía, es el gran contendiente que los está desplazando, los está, está constantemente poniendo a ese orden que hemos vivido durante más de 500 años en una situación de aprieto. Fíjate, en el BRICS no se está hablando ni de colonizar, ni de dominar, ni de ser hegemón. Yo muchas veces utilizo el término hegemón benévolo para referirme a países como China, por ejemplo, o Rusia, pero eso no está en la agenda. Los chinos ellos se ven como un gran país, única y exclusivamente, ¿te das cuenta? De verdad que muy agradecido por la presencia acá y por todo lo que nos has transmitido. Hay una idea final que quiero decir antes de que te cerramos. Esto nos da para tres días. Sí, claro. Y es que, a diferencia de ese mundo basado en el regla occidente, aquí sí se respetan a todas esas civilizaciones antiguas. Todas experiencias civilizatorias. Exactamente. Bueno, hemos tenido al doctor Oscar Villar Barroso acá en Mundo 2020. Muy agradecido por su presencia. En instante estamos de vueltas para despedir esta emisión. Muy agradecido. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró días atrás que los BRICS están fomentando los verdaderos mercados del futuro basados en cooperaciones sólidas y estratégicas en los principios de la unión de los potenciales económicos y del fortalecimiento mutuo de crecimiento para todos. El número de países interesados en adherirse al grupo es cada vez más creciente. Eso preocupa a Occidente, aunque intenten ocultarlo con sus continuas descalificaciones y críticas. Si fuera lo contrario, ¿por qué entonces dedicarle tiempo y espacio en sus medios un día sí y otro también? Sin dudas, la próxima cumbre de Kazán dejará nuevos puntos para el análisis. Y a él llegaremos. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que cada semana los esperamos en Cubavisión Internacional. Nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!